Iniciamos nuestro recorrido por las provincias de Santander para conocer los hechos que fueron noticia en nuestra sede regionales WISP. Nuestros compañeros ya están listos con toda la información. Katherine Ramírez en la sede de WISP Barbosa. Adelante. Gracias Silvia. En la WISP Barbosa promovemos la formación integral de nuestros estudiantes, enfrentándolos a retos que les permitan fortalecer sus conocimientos, la creatividad y buscar soluciones de ingeniería a problemas reales. Es por eso que se desarrolló con éxito el evento académico WIS Ingenium, un espacio lúdico e imaginativo en el que cerca de 400 jóvenes de los programas de ingeniería y de nivel introductorio demostraron sus habilidades en la aplicación de conceptos básicos de física, elaborando aviones de papel y una máquina de Wolver. Recordemos Silvia que la máquina de Wolver es un aparato sofisticado que realiza una acción muy simple de manera muy, muy, muy compleja. Es por eso que esto es un reto que sin duda puso a prueba las habilidades de nuestros futuros ingenieros. La experiencia de construir esto fue bastante gratificante, ya que pudimos tener en práctica todos los conceptos vistos alrededor del semestre. Desde la sede de Barbosa seguiremos realizando estas actividades científicas con el fin de buscar el desarrollo de sus habilidades, analizando la realidad. Eso es todo desde Barbosa, la Puerta de Oro de Santander, con Caterin Ramírez, la WIS es noticia en las regiones. Gracias Caterin, ahora nos vamos para la provincia de García Rovira. En la sede WIS Málaga está Diego Fabián Carreño con toda la información. Adelante Diego. Hola Silvia, esta semana es noticia en la sede Málaga la participación de la Universidad Industrial de Santander a través de los programas de ingeniería forestal y zootecnia en una campaña de orientación al productor agropecuario sobre prácticas de alistamiento y aprovechamiento de recursos que permitan mitigar el impacto del fenómeno del niño. Un evento climático que prevé el aumento de temperatura y disminución de las lluvias, lo que puede afectar considerablemente la producción en las fincas si no se toman las medidas adecuadas. Esta es una tarea que se afronta de manera conjunta entre la Gobernación de Santander, Norte de Santander, Fedegazán, Agrosavia y por supuesto la Universidad Industrial de Santander que a través de los profesores de ingeniería forestal y zootecnia han estado visitando medios de comunicación con el ánimo de informar sobre la forma de afrontar este fenómeno con el aprovisionamiento y aprovechamiento de los recursos. La información en redes sociales sobre este tema podrá ser ubicada con el hashtag pilasconelniño. De esta manera la UIS es noticia en las regiones. No te despedimos desde Málaga, capital de la provincia de García Rovira. Un abrazo gigante para todos ustedes. Gracias Diego. Y ahora desde el puerto petrolero nuestra compañera Diana Ramírez nos habla de una exposición de arte abierta al público en la sede UIS Barranca Bermeja. Gracias Silvia y desde la bella Hija del Sol reporto que fue inaugurada la exposición Los Colores de mi Tierra de la autoría del maestro Edwin Calderón Luna, orgullosamente egresado UIS del programa de Artes Plásticas. Esta muestra estará disponible en la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis hasta el 31 de julio y presenta una propuesta dotada de imágenes llenas de hermosas formas y mágicos campos de colores inspirados en la industria del petróleo y que gira en cuatro series pictóricas, Bermejos, Termografías, Rivalen y Ultrasonido. Barranca Bermeja debe estar muy contenta por todos estos espacios. La UIS, una magnífica, no tanto edificación, sino un hogar, una casa que nos acoge con mucho cariño y siempre está atenta a todos estos clamores, a todos estos sentires. La muestra cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural. Es todo desde el Puerto Petrolero de Colombia, sigamos conociendo las noticias que la UIS genera en las regiones. Gracias Diana y cerramos nuestro recorrido en la provincia comunera. Joan Calderón con todas las noticias generales en la sede UIS Socorro. Muchas gracias Silvia, un saludo para usted y para todos los televidentes. Les cuento que si han escuchado esa frase que dice, el socorro es primero en la independencia, es precisamente porque hace alusión a que hace 213 años se firmó la constitución del Acta de Independencia aquí, en el Socorro Santander. Por eso, la sede UIS no podría ser ajena a esa celebración. El ingeniero Julio Afonso Martínez Molina, coordinador de la sede UIS Socorro, nos cuenta un poco más. Para nosotros es un motivo de satisfacción haber contribuido en diferentes actividades académicas, culturales, artísticas, deportivas que engalanan a nuestro municipio del Socorro y que permiten que hoy programas como el Profesional en Turismo sean parte ya activa de nuestra dinámica en el departamento de Santander. Y así es Silvia, desde el año 1810, año tras año, los socorranos se congregan en la plaza principal de este municipio, cientos de personas para ver un desfile militar y de instituciones, por supuesto, que hacen parte para recordar y conmemorar esta fecha tan especial para todos los socorranos. Es la información desde la sede UIS Socorro. Silvia, seguramente usted tiene más información. Soy Jovan Calderón, la UIS, en Noticias en las Regiones. Gracias Jovan, y con esta información cerramos nuestro recorrido por las sedes regionales en la UIS que queremos TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!